Es un compromiso que el jugador esté obligado acá. Creo que soy sincero, soy transparente. ¿Me entienden o no me entienden lo que estoy diciendo? Creo que es justo lo que estoy diciendo. Pero necesito que el compromiso le asumamos. Todos considérense que son importantes. Si están acá y nosotros las citamos es porque son importantes. También va la responsabilidad para los jugadores del club. Que con mucha más responsabilidad que los jugadores actuales. Si los jugadores del club no asumen esa responsabilidad de cumplir mucho más que los otros. Quiere decir que vamos mal. Todos los jugadores del club, que hoy yo vi en lo que está la mayoría, que falta alguno, que van a venir. Que también esa responsabilidad asuma el compromiso para hacer. Yo creo, Grise, que conociendo estos torneos que hemos jugado nosotros. Vamos a andar bien. Por lo que yo traje, materiales tenemos. Las herramientas hay. Por Dios, ¿cuándo uno tiene la herramienta? Como yo me voy a hacer la hora una hora, pero me falta la cuchara y me falta la pala. No puedo hacer la mezcla, no puedo sentar ladrillos, no tengo nada. Y hoy tenemos la material. Así que los materiales tenemos. Tenemos que elaborar, trabajar. Estamos de acuerdo con nosotros. Asumimos la responsabilidad. Yo ya asumimos. Yo ya quiero la que me guste. Si ustedes se comprometen, estamos todos bien. Y que la pasen bien y que se divierten. Y que la disfruten. Es como una vidriera para ustedes. Hoy acá en Minasolos, Luis Fuerza. Ojalá Dios quiera que con esta maravillosa actitud. ¿Qué es lo que tú eres? ¡Gracias!